Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales, como todos los días, justo a esta hora, que nos presenta lo viral del día, los famosos en TikTok. Gio, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo va la vida? Igualmente, Javier, el gusto es mío y la vida va muy bien. La vida va, la vida va. No tenemos cortesías hoy para nuestro bellísimo público. Hoy no, hoy no. Hay unas cortesías, pero más adelante. Mañana será otro día. Unas sorpresitas. Eso, me gustan, me gustan las sorpresitas. ¿Qué nos vas a presentar el día de hoy, Gio? Javier, una disculpa de entrada, porque yo no conozco a este rapero, pero resulta que es muy famoso, un rapero estadounidense llamado H-E-6-E-9. Ah, caray. No, pues yo tampoco tengo el gusto. Pues le va muy bien y se hizo famoso con una canción que se llama Sasa. Es una canción, una letra muy fuerte. Pero bueno, es rapero, Javier, al parecer estaba de vacaciones o de visita en México, en Cancún. Y bueno, compartió un video el fin de semana, decía que iba a gastarse un millón de pesos, son 20 mil dólares o más, creo, en un casino. Y dijo, pero no, me voy a dar cuenta, en vez de gastármelos en el casino, prefiero hacer un acto bueno. Y su acto bueno, Javier, fue ir con esta familia, estamos viendo en pantalla, es una familia en el control de Cancún de Esasos Recursos, Javier, y decidió regalarles un millón de pesos a esta familia. Y lo hizo de esta manera, vamos a escuchar. Son 50 mil dólares, sí, 50 mil dólares. Ahí estamos viendo el video que subió él a su cuenta, a sus redes sociales, en donde se ve primero en su camioneta, con una maleta repleta de dinero, o millón de pesos, dice él, en efectivo. Después se baja, toca la puerta a esta familia de escasos recursos. Y ahí lo vemos, entregándole dinero, los fajos de billetes a esta familia. Y digo, aquí hay varias lecturas. Digo, qué buena la intención de este hombre, de este rapero, de ayudar a gente que lo necesita. Yo no sé la forma, si sea la apropiada, si sea la correcta. Uno, pues porque está dividiciando a esta familia que ahora tiene dinero en efectivo y que la pone en riesgo. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y dos, pues un millón de pesos en efectivo, no sé, siendo estadounidense, estando aquí en México, pues se lo ganó en un casino. Sí, es un tema complicado. Pues sí, está como complicado, ¿no? Y, pues lo otro es, si vas a ayudar a alguien, ¿qué necesidad tienes de estarlo subiendo a tus redes sociales para que digan, ay, mira, qué generoso y qué bueno eres, ¿no? Sí, claro. Yo creo que si en realidad él tuviera la intención de ayudar a estas personas, pues lo hubiese podido hacer sin darlo a conocer y sin que en este momento nosotros estuviéramos enterándonos de esto y comentando esta situación. O hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Hay muchas formas de ayudar. No, no de esta forma. Hay muchas formas de ayudar y, pues, bueno, quien realmente ayuda, pues a veces uno ni se entera de que realmente ayuda, ¿no? No se presume cuando ayudas. Pues yo soy de esa idea, yo siempre he sido de esa idea, ¿no? Hay otros que piensan diferente, como este rapero, pero, pues, bueno, no sé si por andar de Redentor vaya a terminar crucificado, ¿no? Porque, pues, este tema de andar regalando estas cantidades de dinero en efectivo, así como así, y andarlo promoviendo, pues no sé si sea correcto. La intención es buena, por supuesto que la intención es buena. Y además dijo Javier, va a estar dando cada semana este tipo de regalos y de dinero en donde vea que la gente lo necesita. Ah, ok. Bueno, pues, que tengan mucho cuidado, ¿no? Que sobre todo tengan muchísimo cuidado. Mucha seguridad. Mucha seguridad. Y mira, estaba leyendo, como un texto, pero además de ser muy famoso, bueno, pues ha estado en multo también en diversos ándalos, ha pisado la arce, ha estado en pandillas en Nueva York, así como ha sido detenido por posesión de drogas y robo, entre otras cosas, ¿no? No, bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en dónde para todo esto. Así es. Porque sí es un dato, es una situación, pues, muy curiosa, ¿no? Que va más allá de esta intención, esperemos buena, real, de ayudar a quien más lo necesita. Eso pasó aquí en México. Y él es norteamericano. Tiene 21.8 millones de seguidores, creo, en su cuenta de Instagram. Sí, sí, sí. Y sus videos son de millones de reproducciones. Muy conocidos en el ámbito de raperos. Bien, pues yo, yo. Lo habíamos escuchado. No, 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 está bien. Qué bueno. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tan curiosas. En fin. Ahora, ayúdenme a la familia a llevar esta cantidad de dinero. No, nada más, solamente es dárselos, ¿no? Pero bueno. Pues, sí, sí, está complicado, ¿no? Híjole, a mí este tipo de situaciones, a mí a estas personas me cuesta trabajo creerles. La verdad, perdón que lo diga yo así, pero, oye, la gente que verdaderamente quiere ayudar, pues, lo que menos quiere es que se enteren de que está ayudando. Se les reconozca. Que se les reconozca por ayudar, exactamente. Y aquí lo que parece es que lo que quiere mostrar él es lo bondadoso que aparentemente, o que aparenta ser, no sé, igual me equivoco, que es muy probable. ¿Qué más, Diego? Javier, te voy a presentar, este video es una joya, son las verdaderas mamis. Estoy hablando. ¿What? Ajá, las mamis, B-I-G y R-O-G, o sea, hay una canción que se llama mami. Ah, bien, perdóname. Pero prácticamente en el festival OHL, Javier, las mamis verdaderas se robaron el escenario y el espectáculo. Mientras sus hijas cantaban, la mamá de B-I-G y la mamá de R-O-G estaban abajo echando el baile, ¿no? Y también la cervecita y haciendo esta manera. Echando el coto, dirían las mamás, ¿no? Echando el coto, ¿no? Mira, mira. Echando el cotorreo, mira nada más. Ella, obviamente, es la mamá de B-I-G, ¿no? Guapa también. La del sombrero es la mamá de B-I-G. Así es. Y la del empez es la mamá de R-O-G. Evidentemente no, pues mira. Y están bailando la canción mami, estaban cantando sus hijas, están allá arriba cantando. Ahí se ve que no lo robaron, sino lo heredaron, ¿no? Vámonos con todo. Perfecto. Qué bonita, qué bonita es la vida cuando se ve desde ahí. Sí, y las mamis orgullosas. Las mamis echando el coto, echando el coto. Se vale. De lo ochonas. Vámonos de lo ochonas el día de hoy. Muy bien. ¿Qué más, Gio? Javier, y este video también ha dividido opiniones. Tiene que ver Oni y Jam. En una entrevista donde él deja raro, creo que tiene razón hasta cierto punto, que los regolineros son muy criticados por las letras, por el mensaje, por comillas, que transmiten. Sí. Pero dice, nosotros no somos y debemos educar a sus hijos. Solo ustedes, nosotros solamente entretenemos. Sí. Y lo dijo de esta manera. Eso tiene razón. De los artistas y de los cantantes. Ellos piensan que nosotros tenemos que criar a los hijos de la gente. Y la realidad del asunto es que el trabajo de nosotros no es criar a los hijos de nadie. Nosotros somos músicos, somos cantantes. Nosotros expresamos y damos un arte. Si van a hablar de lo que nosotros hablamos, ¿por qué no hablan de las novelas que hablan de infidelidad, de prostitución, de todo eso? A ellos no le apuntan el dedo. Pero es muy fácil apuntarle el dedo al artista urbano que viene del barrio y viene de la calle. No busques que Tokisha cría a tus hijos. Tú tienes que criar a tus hijos. Eso es tu trabajo. Eso no es el trabajo de Tokisha. Bueno, pues ahí está. El trabajo de ella es el artista. Trae el arte para el mundo. Nicky Jam. Nicky G. Y ya no suena así con G. Es que G, Jam, J, Joe. G, Joe. ¿No? En fin. Es lo mismo. ¿Qué más, Gio? Finalmente, Nick, lo famoso es Minosa Paz. Hace unas canciones bien en los ochonas. ¿Qué hace, mi compa? Está presumiendo, está haciendo mucho ejercicio. Que se calme. Y se le ve, ¿no? Pero escucha la canción de fondo. Es una canción de él. Se llama Remodelación Facial. Y suena así. Es que me operé. Me quité poquito aquí. Me quité poquito allá. Me respingué la nariz. Sin nada de cicatriz. Párpados, mentón, un diseño de sonrisa. Yo quería quedar bonita como mi amiga Melisa. Es un sencillo. Es una joya. Se está divirtiendo. Se la está pasando bien, Espinosa Paz. ¿No? Sí. Es independiente. Él hace lo que se le haga con su música. Y qué bueno. Lo celebro. Gracias, Gio. Gracias a ti, Javier. Ya, honesto. Perfecto. Gracias, Gio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.